¡Hey! ¿Qué tal? Aquí EM Racing en la radio. Y viendo cómo va progresando la temporada 2023 de Fórmula 1, apreciamos que podría ser la mejor temporada para nuestro compatriota mexicano Sergio Checo Pérez. Sin embargo, ¿te has preguntado qué otros pilotos han representado a México en la máxima categoría del automovilismo? Pues quédate que en este video te presento. La Fórmula 1 tiene muchos años de historia, pero solo algunos países han logrado ser representados dentro del máximo circuito, siendo México uno de los afortunados, contando con 6 representantes a lo largo de la historia. Además, desde la temporada 2018, Checo no solo flameó la bandera azteca en la competencia de automovilismo por excelencia, sino que ha representado a toda Latinoamérica desde entonces. Para encontrar al primer piloto nacional en subirse a un monoplaza de Fórmula 1, nos tenemos que remontar a los años 60, donde encontramos al joven Ricardo Rodríguez, quien apenas disputó 5 grandes premios. Debutó en 1961 con la escudería Ferrari, siendo el piloto más joven en hacerlo a sus 19 años, y al año siguiente lograría ser cuarto en el Gran Premio de Bélgica y sexto en Alemania. Fue al año siguiente, en 1962, que Ricardo sufriría un terrible accidente en la curva peraltada del autódromo de la Magdalena Mishuca, donde tristemente perdería la vida a los 20 años, truncando así lo que parecía ser una carrera exitosa dentro de la categoría. Sin embargo, y a pesar de la tragedia, su hermano mayor Pedro sería la primera gran figura mexicana en Fórmula 1. En total, Pedro Rodríguez disputaría 9 temporadas, debutando en el año de 1963, logrando 2 triunfos en 54 carreras disputadas, Sudáfrica 67 y Bélgica 70. Asimismo, Pedro subiría en 7 ocasiones al podio y tendría actuaciones destacables en territorio azteca, como en 1968 cuando partió decimosegundo y finalizó cuarto, mientras que el año anterior había pasado del decimotercer puesto al sexto lugar. Por supuesto, no podemos mencionar a Pedro Rodríguez sin destacar sus actuaciones en los coches prototipo, categorías en las que logró impresionantes victorias con marcas como Porsche o Ferrari, así como su victoria en las 24 horas de Le Mans de 1968 o en las 24 horas de Daytona de 1970 y 1971. El tercer mecha en entrar a la categoría fue el capitalino Moisés Solana, aprovechando las paradas que hacía la Fórmula 1 en México y Estados Unidos entre el 63 y el 68. Entró un total de 8 carreras, abandonando en 6 ocasiones, logrando su mejor resultado en el Gran Premio de México de 1964, donde terminó décimo. Su travesía terminó sin puntos a retirarse en el Gran Premio de México del 68. Más de 10 años después, específicamente en el GP de Alemania de 1977, Héctor Alonso Rebaque debutaría en la Fórmula 1, manteniéndose dentro hasta la temporada 1981. Esa última campaña justamente sería su mejor temporada, al finalizar décimo en el campeonato general, siendo su mejor resultado en carrera en San Marino, Alemania y Países Bajos 81, en los que finalizó cuarto. Además, Rebaque pasaría por equipos de alto renombre de la época como Lotus y Braham, siendo compañero incluso del tricampeón brasileño Nelson Piquet, ahí pa' que vean que Checo no es el primer mexa en acompañar a un campeón. Además, Rebaque fue el encargado de la única escudería mexicana en participar oficialmente en F1, el Team Rebaque, de 1978 y 1979, pero eso es una historia para otro video. Tuvieron que pasar 30 años para volver a ver un mexicano en la parrilla de F1, y eso fue gracias a la llegada de Sergio Pérez para la temporada 2011, fecha desde la que corre actualmente, convirtiéndose en uno de los pilotos con más presencias en la historia de la categoría. Tras años en equipos de media tabla como Sauer y Force India, en donde logró varios podios y puntos importantes, es en las últimas tres temporadas cuando llegaron las alegrías más importantes para el Tapatío, a lograr su primera victoria en Shakir 2020 con Racing Point, y continuar ganando en cada temporada desde que se unió al equipo Red Bull. El Tapatío es un hombre de peso en la categoría actualmente, y en 2022, logró terminar tercero en el Mundial, siendo el mejor resultado para un mexicano en la categoría. Por último, mientras Checo estaba compitiendo en Force India, Esteban Gutiérrez lo acompañó en la parrilla para convertirse en el segundo piloto mexicano con más carreras dentro de F1. 59 grandes premios desde el 2013 hasta el 2016, con un pequeño sabático en el 2015. En su paso por Sauber y Haas, merodió cerca del fondo de la parrilla, aunque se las ingenió para lograr 6 puntos en total a lo largo de su trayectoria. Su mejor resultado llegaría en el Gran Premio de Japón 2013, donde concluyó la prueba en el séptimo lugar después de haber partido 14. A pesar de que estos pilotos no lograron entrar a la F1, no podemos irnos sin mencionarlos, comenzando con el gran Adrián Fernández, quien mantuvo viva la pasión automovilística en territorio nacional cuando no había quien nos representara en F1, con sus grandes actuaciones en la serie Kart de Estados Unidos y posteriormente en la IndyCar, logrando varias victorias entre 1993 y el 2005, así como su subcampeonato en el año 2000. Por otro lado, también tenemos al regiomontano Patricio Ward, quien actualmente está luchando por el campeonato de la IndyCar, contando ya con varias victorias en su haber en la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos, siendo además piloto probador del equipo McLaren de F1, por lo que quien sabe, tal vez estamos hablando de nuestro siguiente representante. Como habrás visto, el paso de los mexicanos por la máxima categoría del automovilismo ha traído resultados muy variados a pesar de contar con muy pocos a comparación de los países europeos. Pero eso no quita el hecho de que han representado a la bandera mexicana en lo más alto, así como el hecho de que estamos viviendo la mejor época del automovilismo mexicano. Y esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y se animen a seguir viendo más videos en este su canal. No olviden darle like y suscribirse al canal activando la campanita y así no perderse ningún video nuevo. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y Embracing Huerta.